No te vayas, no, te lo pido por favor Si es que te fallé, yo solo quiero tu perdón Te acuerdas que te dije que ya no te quería La neta, la mentira y el fondo me dolías Y me arrepiento del sentimiento Está muy fuerte aquí, lo siento Y no sé qué hacer Y no sé cuándo te volveré a ver En lo que sigo estoy Recordar la noche de pasión Y dime que tú sientes este amor Oh, Lord Y que también sientes mi dolor Oh, Lord Dime que tú sientes este amor Oh, Lord Oh, Lord Y que también sientes mi dolor Oh, Lord No te vayas, no, te lo pido por favor Si es que te fallé, hoy solo quiero tu perdón Oh, Lord Oh, Lord Esto nos demos un poco de por y esta rola se llana o no En la silencio extraño es tu voz y tu recuerdo me llevo al dolor Yo no sé qué hacer Y no sé cuándo te volveré a ver En lo que sigo estoy Recordar la noche de pasión Y dime que tú sientes este amor Oh, Lord Oh, Lord Y que también sientes mi dolor Oh, Lord Dime que tú sentes este amor, oh no, oh no Y que también sentes mi dolor, oh no No te vayas, no, te lo pido por favor Si es que te vayas, yo solo quiero tu perdón No te vayas, no, te lo pido por favor Si es que te vayas, yo solo quiero tu perdón Que no sé qué hacer, y no sé cuándo te vuelvo a ver En lo que estoy, luego la noche de la situación Dime que tú sentes este amor, oh no Oh no, y que también sentes mi dolor, oh no Dime que tú sentes este amor, oh no Oh no, y que también sentes mi dolor, oh no No te vayas, no, te lo pido por favor Si es que te vayas, yo solo quiero tu perdón No te vayas, no, te lo pido por favor Si es que te vayas, yo solo quiero tu perdón No te vayas, yo solo quiero tu perdón Hoy, no No te vayas, yo solo quiero tu perdón